Este rap quiero compartir con todos ustedes. Yo te pediría, mi hijita, no me ayudes, por favor. Le pido una disculpa a todos los diputados. Los ha dejado en vergüenza de los mexicanos. Bueno, ahora ya que les comenté lo que pienso del avión presidencial, vamos a ver si quieren seguir conmigo. Te traigo una beca, te traigo muchos regalitos. Te invito a mi palacio pa' que veas que está bonito. Si quieres un empleo, mi hijito, yo te lo consigo. Pero tienes que prometer que seguirás conmigo. No creas lo que te dicen, tienes que confiar en mí. Lo que dicen en las redes lo escribes puro pipí. Sabes que tengo otros datos diferentes al de esos datos. Se las verán conmigo, ya verás, me canso, canso. Y para toda la bola de conservadores que me dicen que no sé hablar inglés, les voy a rapear una parte de mi grupo favorito y una canción que me gusta. Yo. Let me do my job, girl, don't make it easy for me. Tomorrow morning, make my ex with all this juicy for me. Come get the keys to the sweep, off the show retail. Room 204, and I'ma meet you there. Take a bubble bath, take the robe out the glass, head and wait for me. Don't think that I'm afraid to toss in your head for me. The setup cause he makes you nauseous, it's late. Fucking got us deep because you're fucking gorgeous, it's great, baby. I needn't drop the DJ, you might find me G8. Show it, not my LA. So many of the bottom freaks, show it, play. I'ma give you a facility, come to tell it. There you go.